En primer lugar, volvemos a exigir la liberación inmediata de Yosu Uribe Echeverría. Su situación es irreversible. No hay ninguna excusa para no liberarlo. En otras ocasiones ha quedado demostrado enseguida cómo la justicia activa sus mecanismos, mientras que en este caso no sucede así, pese al urgente de la situación. Queda claro que el Estado español no aplica la ley y la justicia igual en todos los casos. Los gobernantes del Estado español se están escondiendo tras la burocracia, pero ya no engañan a nadie. Son ellos, con su cruel política penitenciaria, los responsables de la grave situación de Yosu. En el Estado de Yosu Uribe Echeverría, con un cáncer terminal y tras diez días de huelga de hambre, no puede continuar preso ni una hora más. Estamos frente a una emergencia humanitaria. Lo sucedido con Yosu Uribe Echeverría es la crónica de lo que nunca tenía que haber ocurrido. Lo que nunca tendría que ocurrir con ningún preso enfermo. El gobierno del Partido Popular juega de forma cruel e incomprensible con la vida de una persona, dando la espalda incluso a la legislación de su propio Estado. Han convertido la ley del talión, la ley de la venganza, en el eje de su política sobre los presos políticos vascos. Y lo que está sucediendo con Yosu Uribe Echeverría es el ejemplo más extremo. No podemos olvidar que hace siete años se le diagnosticó el cáncer por primera vez a Uribe Echeverría. Desde entonces, lo han mantenido preso de forma irregular, sin tener en cuenta lo que dice la ley de prisiones. El hecho de que el 1 de agosto le diagnosticasen la metástasis llevó la situación al nivel más grave, quedando en evidencia la situación de irreversibilidad y agonía. Aún así, han transcurrido otros 17 largos días y han mantenido en el corredor de la muerte a Yosu, despreciando la respuesta humanitaria que requería y requiere la gravedad del caso. Se han comportado de la forma contraria a lo que exige un Estado de derecho. En una situación a la que no teníamos que haber llegado en ningún caso, el hecho de que Yosu esté en huelga de hambre ha agravado aún más la situación. Yosu reclama el derecho a la salud y a la dignidad que tiene todo enfermo, ni más ni menos. Una vez más, constatamos cómo la movilización y la respuesta de la gente han sido fundamentales. De lo contrario, el caso de Yosu, como en tantas ocasiones, habría pasado inadvertido. En las últimas semanas ha habido una marea de solidaridad y denuncia por parte de los ciudadanos y de los y las presas políticas. Se ha salido a la calle de forma pacífica para pedir el respeto a los derechos humanos, para pedir la inmediata liberación de Yosu y de los 13 presos políticos que están enfermos. De no haberse realizado todas estas acciones y movilizaciones, difícilmente se habría difundido y concienciado en Euskal Herria y a nivel internacional sobre la gravedad de esta situación. Pese a ello, vemos cómo una y otra vez el Gobierno del Partido Popular se empecina en la dirección contraria a la paz y vemos cómo se empeña en romper con los derechos de los presos políticos vascos, también en los casos de enfermedad más graves. No podemos olvidar que hay otros 13 presos políticos vascos con graves enfermedades. Mantener a estas personas en la cárcel es una medida anti-humanitaria de carácter extraordinario. La ciudadanía, los agentes sociales y políticos debemos continuar pidiendo todos juntos al Gobierno del Estado Español que los libere inmediatamente, que se cumplan todos los derechos humanos para todas las personas en toda Euskal Herria. No queremos que se repita otro caso como este. En opinión de Euskal Herria Bildu, es reveladora la actitud de los demás agentes políticos en todo lo sucedido en torno a Uribe Echeverría desde el 1 de agosto. El Partido Popular ha vuelto a demostrar que es el abanderado contra la paz. Ha agitado el discurso de la apología del sufrimiento y el discurso de la venganza. Esa actitud, además de ser denunciable desde el punto de vista ético y democrático y desde el punto de vista de los derechos humanos, es cada vez más incomprensible tanto en Euskal Herria como en el mundo. Por contra, consideramos plausible y digno de mención el de los dos diputados del Partido Socialista francés, de Ipare Euskal Herria, Aló, y Capdeviel. Se comprometieron desde el primer momento y participaron en las movilizaciones ciudadanas que hicieron gestiones con el ministro del Interior. Una postura ética y de altura política que, sin embargo, no hemos visto en Euskal Herria ni por parte del Partido Socialista de Euskadi ni del Partido Nacionalista Vasco. Pero por encima de todas las siglas, todas las culturas políticas de este pueblo tendríamos que ser capaces de llegar a acuerdos y trabajar a favor de ellos en las cuestiones fundamentales de forma conjunta. Y, por supuesto, el respeto a los derechos básicos de todas las personas es una cuestión fundamental. La nueva situación que vive Euskal Herria nos obliga a hacer política con mayúsculas y política comprometida, dejando a un lado las frivolidades. Euskal Herria a Bildu se adhiere al llamamiento urgente que ha realizado el movimiento de Rira. Llamamos, por tanto, a acudir a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria que están a favor de los derechos humanos mañana a las doce y media frente al Palacio Euskalduna de Bilbao bajo el lema «Todos los derechos humanos, Euskal Presoac, Euskal Herria». Para entonces, Yosu Uribe Echeverría tendría que estar en arrasate o de camino a arrasate. Así sea. En ese caso, respiraremos profundamente y, tras recobrar fuerzas, pediremos la inmediata liberación de los trece presos políticos gravemente enfermos y todavía hoy en prisión. También pediremos que finalice la dispersión de los presos políticos vascos y el alargamiento de sus condenas. Euskal Herria a Bildu, tal y como ha hecho hasta ahora, continuará con su compromiso de fortalecer el proceso iniciado que posibilite un escenario de paz y democracia para el conjunto de la ciudadanía de Euskal Herria. Y en esa dirección es fundamental aglutinar fuerzas para dar una solución a la situación de los presos y presas políticas vascas. ¡Gracias!